Él todavía no ha podido olvidar el recuerdo de José. ¿Cómo puede dejar a Benjamín para que viaje con nosotros? Está obligado. Si no, Aziz no nos va a dar trigo. ¿El padre tiene que dejar a su ser querido en las manos de los lobos otra vez? Nosotros no somos lobos. Nos equivocamos una vez y se terminó. Además, acerca de Benjamín, no tenemos mala intención. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Por nuestras penitencias? ¿Por los arrepentimientos? ¿O las verdades que dijimos y los perdones que pedimos? Suplico para que dijéramos la verdad e hiciéramos penitencias por nuestros pecados. ¿Pero qué hicimos? ¿Qué es lo que hemos hecho? Estamos viendo al padre inquieto por la pérdida de José desde hace casi 40 años. Tendríamos que haber dicho la verdad y terminar con su angustia. Saludos al señor José. Saludos de Dios a ti. ¿No estás cansado? No, majestad. Vigilar la casa del profeta de Dios es el deseo de cualquier persona. Gracias. Que Dios te bendiga. Saludos al profeta de Dios. Veo que estás esperando. Saludos de Dios a mi buena y amable Asenad. ¿Qué se sabe de Zuleika? Sigue rezando todavía. Habla poco y duerme poco. Además, no tiene muchas ganas de comer. Saludos al profeta de Dios. Saludos de Dios a usted. Saludos al profeta de Dios. ¿Es de la señora Zuleika? Sí, señor. Se la llevo porque quizá coma un poco. Saludos al profeta de Dios. 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 Señora, ¿por qué usted no se enteró de la llegada del Señor José? No me di cuenta de su presencia. Es realmente muy extraño, porque antes de este lejos podía sentir su olor. Señor, hoy por unos segundos estaba a su lado, pero usted no se enteró de su presencia. En ese momento, mi amor y mi Dios era José. Pero ahora he encontrado a alguien mejor que él para adorar. ¿Por qué todavía no han hablado, señora? Hablamos, pero ustedes no oyeron. ¿Qué sucedió? Yo no me di cuenta. No es nada. Solo déjenla tranquila. Ella necesita estar a solas. Di a los sirvientes que se vayan. Su presencia le roba privacidad. Pensaba que no habían hablado. Pero han dicho algunos secretos y nosotros no los hemos escuchado. Tú misma eres confidente y escuchas bien. No te consideres menos. Me ha criado el profeta de Dios. Todo te lo debo a ti.